La Copa Davis ahora, ¿lo negociaste en estos días acá en Chile o ya venía esto cocinándose de antes? Creo que es muy importante que tú estés con los chicos. Para dejarlo bien claro, porque se habló harto, yo leí cosas en tener que yo no iba a la Copa Davis porque estaba castigado por las federaciones, que todo es falso. Yo me convocaron al equipo, hablé con Nicolás, los jugadores quieren que vaya, todo, yo voy a ir, porque quiero ir, porque necesito ir, quiero estar en el equipo contra Austria. Yo tuve una conversación ayer con el presidente, el nuevo presidente, con Sergio Lías, que yo di unas declaraciones que nos fueron muy acertadas, diciendo que esa vez que con él los nuevos dirigentes ahora sí que teníamos la criesta o algo parecido. Lo conversé con él porque yo tenía otra visión de lo que estaba pasando y él me la dejó bien claro ayer. Pero es más para dejar claro que yo no tengo nada con el presidente, estoy en la raja del presidente, que era el de ayer y quedamos muy bien, que yo lo conozco hace mucho tiempo, lo encuentro una gran persona. Y quedamos de que sí iba, de que el equipo quiere que vaya, yo quiero ir y hasta ahora estoy en el equipo. ¿Es buena onda con el Nico? Yo nunca tengo más onda con el Nico, el Nico es una gran persona, yo me llevo muy bien con él. Incluso yo creo que la gente quizás sabe que la vez que a mí me ofrecieron la capitanía yo no la acepté y puse a Nicolás y dije yo quiero que Nicolás sea capitán y yo lo ayudo por detrás. Y él me dijo feliz yo mientras tú te vienes atrás. Y yo lo apoyé en todo y somos un equipo, somos un equipo y que en vez de haber un capitán creo que somos dos capitanes, él está en la cancha, pero yo creo que tenía dos top 10 metidos en un equipo. Creo que ayudó bastante, tenemos a Jarry y Garín. Dos top 100. Dos top 100, no, ahora tenemos a Jarry y a Garín. Jarry está en un nivel de que le puede ganar a cualquiera, le ganó a Sirich, le ganó al mismo tiempo que juega ahora. Y Garín viene en alza y creo que tenemos un equipazo, creo que estamos en la posibilidad de hacer el grupo mundial que yo nunca pude subir, entonces una de las cosas, ya que no pude subir como tenista porque no me apañó el equipo en algunas cosas, subir ahora, como quieras llamarlo, entrenador, no entrenador, ayudante, lo que queda, me encantaría y sería una de las cosas, unos logros que me encantaría. Así que tenemos equipo para pelear cosas grandes con estos dos chicos. ¿Cómo ves las perspectivas de ellos, del Nico y de Cristian en el circuito ATP? ¿Hasta dónde los ves? Yo no veo el futuro y no te puedo decir que lo veo. Yo cuando hablé con el Nico, y esto lo ha dicho él, yo le dije, una vez me acuerdo también de contigo, le dije, mira tú, estáis ciento y tanto, te vas a pegar dos rajazos de ganarte un par de toneladas finales y de repente te dañe cuenta de estar 40. Y pasó, y quedó 40, y hablamos otras cosas, de repente que son privadas, que no tengo por qué hablar, y quizá a Karim le ha costado un poco más. Creo que ahí es un poco más lento, pero juega para mí, pues, uno de los jugadores más fuertes, tiene un buen sac, juega muy bien, pero le ha costado un poco meterse más en lo que es su juego. Totalmente, y siempre han dicho que los sudamericanos como que maduraban más tarde, es decir, González se metió, no a los 22, se metió más tarde, Nicolás también, yo, bueno, fue la excepción, pero igual yo creo que a Jarry le falta, le falta mucho, le falta tenis, le falta todo ello, yo creo que va a estar entre los 20 todavía fácil, tiene 23 años, y Karim también lo veo fuerte como para tener un buen año este y darnos grandes sorpresas. ¿Le puede enseñar mucho a todos ellos? No sé si enseñar, lo que pasa es que nosotros los tomamos una semana antes y no es mucho lo que les enseñamos, ellos vienen ya preparados, tienen sus entrenadores, yo trato de ayudarlos lo que más puedo en el momento, hice, que no es menor, creo que tengo mucho que ayudarlos, tengo mucho que enseñar, tengo mucho que decir, y me siento, ya que no lo pude hacer antes, por diferentes razones, o me dediqué a otro lado, a otra cosa, creo que este es el momento, el momento de apoyarlos y tratar de ayudarlos a lo que puedan. Marcelo, alguna vez dijiste que cuando Chico había vivido en una selva, ¿me podrías explicar eso por qué? Yo siempre dije muchas huevas, pero vivir en una selva es una manera de decir, es decir, yo no viví en la selva con los monos huevos ni con nada, es decir, no viví con Tarzano, decir la selva es como que yo dije que me mandé a viajar, será a los 14, a los 8, a los 12, o sea, la verdad que haya sido muy joven, solo, diciendo solo, no es solo, sin familia, es decir, a los 14 dejaron de tu familia irte, es decir, me crié en el ámbito tenístico e internacional solo, era el único chileno en esa época que jugaba profesional, que yo no me acuerdo un poco, lo pasé tan bien, me iba tan bien que para mí era disfrutarlo, decir, cuando te va bien y ganas el contrato, ganas el plata, ganas el prestigio, ganas el todo, te sentís que estás ahí, la raja, si la hora me carga a viajar, me carga, porque no, pero esa época era bonito jugar, ganar, que todos te conocieran, que si ganas este partido ganas y tanto, que ya te voy a comprar tu auto, que ya era una cosa tan linda que me gustaba, pero es un término, así que me crié en la selva, es como decir, me crié solo, tuve que luchar contra el mundo, me lancé a Juartenia en un mundo que era un poco conocido como un deportista chileno, y lo pude lograr, entonces... A propósito de selva, las redes sociales son una selva, ¿tú has bajado la intensidad de tu participación? Las redes sociales son peligrosas, no sé si una selva, yo creo que hay mucha gente envidiosa, mucha gente que se mete ahí solo para hacer daño, como hay gente que también, no es para eso, hay gente que habla bien, que tiene respeto hacia ti, y hay gente que no, pero es incontrolable, yo la gente que me quiere decir algo por Twitter, hay gente que no se pone su nombre, hay gente que no pone la foto, yo ya estoy acostumbrado, no es que me pase solo en Twitter, te pasa en la calle, te pasa en cualquier lado, siempre, como digo, nos falta el wea que quiere hacer algo y... Pero estando aquí, ¿es más cariño que...? Yo me siento muy querido en Chile, yo no me siento para nada, yo siempre he dicho que la gente, como digo, la gente del pueblo, la gente más humilde, es la que más me quiere, yo tengo siempre una señora de 90 años que estaba en la rotonda, estaba a ver sujo, y cada vez que pasaba estaba bien ella, y me abrazaba, y nada, a veces... La viejita esa que me día... La viejita, lo más es, siempre, y no sé si está todavía, me la atropellaron, yo siempre le daba plata, y me daba besos en la boca, y me dejaba, pero para mí era una cuestión tan bonita, que lo siento, y la gente, el maestro, y la gente está en la calle, y el mismo hotel, el hotel te tiene en la raja, pero la gente, hay gente, hay gente que es más pedante, hay gente que le da envidia, hay gente que no le gusta, hay gente que puta que... Hay de todo, hay de todo, pero yo no me siento un poco querido en Chile, y yo vivo a mi manera, el que le gusta bien, el que no... Yo tengo mi familia, y mientras la gente que esté conmigo, mi familia, mis amigos estén contentos como soy yo, no tengo ningún problema, no quiero que todos me quieran, y no podéis querer que la gente sea como tú. A propósito de esto, ¿qué regalo le haría el Chino Ríos a Chile para esta Navidad? Para esta Navidad, a ver, ¿qué le puedo regalar? Un gran evento el 21 de diciembre, ojalá pedirle a la gente que vaya, que me apoye, y yo les prometo que voy a dar lo mejor de mí, va a ser entretenido, voy a disfrutar mucho, y van a haber cosas sorpresas muy entretenidas, y por mi parte, yo soy como soy, y decirle a la gente de Chile, que no porque me haya ido del país a ir a otro lado, quiere decir que no soy chileno, si yo sigo yendo a la Copa de Edi, y es una manera de mostrarlo que estoy con Chile. ¿Es verdad que te pagas tú los pasajes? ¿Cómo sabes? No sé, me lo contaron. Mira, me carga la hora de plata, porque yo nunca he hablado de plata, y no quiero que... Yo sé que la federación no está en un buen momento, y sí, me pago yo el pasaje, no me pagan un peso por ir a la Copa de Edi, como la gente cree que me pagan millones, no es así, no me pagan un peso, y lo que yo negocié con el presidente, no tengo ningún problema en decirlo, si ganamos, que era un bono, nada más. Y el bono lo pactamos, que es una cantidad mínima, no es una millonada que yo me vaya a ser millonario en la Copa de Edi, pero yo me pago el pasaje y me pago todo yo, porque no tienen plata y lo entiendo. Entonces, si yo quiero ir, me pago yo, y tampoco le voy a decir que me lo pague, si no me voy, si no tiene sentido, si yo quiero apoyar y quiero ayudar. Algún día, cuando te ganemos la Copa de Edi, y ganemos los 30 millones de dólares que hay, ahí me llegará un par de millones. ¿Te gusta el formato Piqué para la Copa de Edi? Es que no lo tengo claro al 100%. Es decir, yo sé que hay 16 equipos que dan al Mundial, que se juegan una semana. Es parecido un poco más a un Mundial de fútbol. Claro, que hay que salen de cada grupo uno. Exacto. A mí me deja con un poquito de sensación rara, que es lo que dijo Federer, que se pierde el gustito de jugar de local. Es decir, ya perdiste eso en el Grupo Mundial. Es decir, si no vamos a jugar en España, vamos a jugar en España, si no estaban en España, estaban jugando de visita, y se pone, lo que no entiendo bien, cómo se hace con la superficie. Ellos ponen la superficie que quieren, si nosotros vamos con Inglaterra, en Inglaterra que juegan pasto, van a ir a jugar arcilla. No tienen otra posibilidad. Tú cuando juegas de local ponés tu cancha. ¿Qué pasa con el público? Lo rico es jugar de local que tenía tu público antiguo, ahora perdiste lo de eso del público, ya no existe. A menos España y Francia van a ser siempre locales. Entonces es una ventaja para ellos, y la superficie siempre va a ser una ventaja para el equipo que haga la organización que me parece que es Francia y España. Pero si lo quieren hacer una semana para que jueguen más jugados, no sé si será lo mejor, lo peor. Habrá que probar, todo hay que probarlo y ver qué pasa. Pero no lo sé. No sé qué va a pasar. Navidad, cumpleaños del chino y año nuevo. ¿Qué esperas tú para Chile en el 2019? No, tengo. Cumpleaños de mi hija, cumpleaños de mi estrellizo, cumpleaños de mi hermana, cumpleaños de mi señora, cumpleaños mío, año nuevo, Pascua. ¿Todo ahora? Todo ahora. ¿Te quedas en Chile hasta el 29? Yo quedo hasta el 29. Hasta el 29 me voy, y están todos los cumpleaños ahora. Mi hermana el 31, pero no voy a poder estar. ¿Y qué espero? Nada, pero yo estoy súper contento. Es decir, yo me fui a Estados Unidos y una de mis cosas o mis pensamientos fue, yo tuve después de una vasoconstricción que tuve hace mucho tiempo, yo te hablé con una psiquiatra que me dijo una palabra que fue como clave, ¿por qué la gente se retira a los 70 años y dice, a los 70 me retiro? ¿Por qué tú no te retirás ahora a los 40 y disfrutás tu vida? Es decir, como yo hice la vida al rey, siempre lo he dicho, yo trabajé de los 8 años o de los 10 años hasta los 26, 27 que me retiré. Esa fue mi vida, y ahora yo a los 27 empecé otra vida, y la empecé al rey, porque a los 27 estoy saliendo de la universidad, estoy recién trabajando, pero yo a los 27 ya estaba hecho, ya tenía mi plata, tenía mis cosas, mi casa, entonces estoy al revés, entonces yo trato de disfrutar, con 23 años, soy un niño en la casa, trato de jugar con mi hijo, trato de hacer cosas que antes no pude hacer, y me motiva muy pocas cosas, entonces tampoco quiero hacer negocios que no entiendo, estoy metido en negocios, me gusta hacer cosas, me gusta administrar mi plata, me gusta estar metido en mis cosas, pero muy relajado, trato de disfrutar la vida, trato de hacer cosas que nunca pude hacer cuando jugaba tenis, trato de, en Estados Unidos, estar lo más posible con mi hijo, que siempre yo estoy presente para ellos, y esa cuestión me encanta, que yo sepa que yo estoy ahí, y me ha cambiado la vida, así que yo he disfrutado, me dice más a mi señora, aquí la veo poco, cuando estamos en Chile, yo estaba en la oficina, estaba en otro lado, aquí en Estados Unidos, estamos casi todo el día juntos, y es difícil convivir todo el día juntos, cuando estais todo el día juntos, y formáis una relación bonita, todo crece, la relación con mi señor está a la raja, con mi hijo muy bien, entonces estoy contento allá, y en este minuto no pienso moverme de allá, y quiero quedarme allá, volviendo obviamente a mi país, para hacer mis cosas, y vivirlo por luego. Nos vemos el viernes, para un gran espectáculo. Así es. Un gusto haber conversado contigo Marcelo, gracias por estar mi bien. Bueno, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.